El teatro sana con nuestra emoción que ponemos en algunos de nuestros personajes que en la vida real a veces no los expreso. Exacto, los obligaremos a cambiar la historia. No más ternura, caricias mi amor si ellos no firman la paz. En la obra de teatro en la que estoy hago el personaje de la primera ama. Con más silencio, razón y corazón seremos la solución al problema que el hombre ha creado. ¿Cómo es ser prostituta? Creo que cuando uno actúa trata de ser el personaje que le colocan en un libreto. Y se entrega al personaje que le colocan en el libreto. Cuando uno está en la prostitución, tiene que ser esa mujer prostituta y olvidándose que es madre y eso en el momento. Y solo mirándose su cuerpo como una herramienta sexual. Entonces, a partir de hoy, ensayos para la función dentro de tres semanas. Ya la tiene, ya tenemos el texto, tenemos los movimientos, tenemos la coreografía. ¿Qué es? Pulir, nada más. Muchas de las mujeres que estamos en la obra de teatro de la Fundación ejercimos la prostitución. ¿Qué es? El ritmo interno. El ritmo interno que tiene cada uno. El teatro nos ha ayudado en nuestro proceso. Exacto. Los obligaremos a cambiar la historia. Perfecto. Si ve que le sonó completamente, no está hablando María Eugenia, porque se mencionó la sí, pero está hablando un personaje. Los obligaremos a cambiar la historia. Sin tener que gritar ni mucho. No, es que una cosa es gritar, otra cosa es proyectar. Exacto. Los obligaremos a cambiar la historia. No más ternura, caricias, ni amor, si ellos no firman la paz. Oigan, ¿y qué tal que se les volteen las chupas? Eso no va a pasar. Nos volcaremos a las calles, reclutaremos a todas las mujeres, nos encerraremos allí, en la capilla. De ahí, no nos sacan sin un acuerdo de paz. Le haremos la guerra a la guerra. Mami, sus amigos, si el colegio llegan a comprar la obra de teatro, se van a enterar de enfermer a todos sus amigos. ¿Usted qué piensa de eso? Pues yo ahí me daría cuenta quiénes son a mis amigos y quiénes no. Y pues, pues que lo sepan de todas maneras, yo me siento dormido, incluso a mi mamá. Y no me va a pena. Así es que yo dije, va a apuntarles y no, pero le dije no. Pues a mí me parece bien que él se metía en teatro para que se distraiga, para que él olvide un poco su trabajo, lo estré de la enfermedad, que se divierta un poco allá. Me desestreso bastante. Por eso. Yo pensé que yo era la que había traído el virus del VIH de la prostitución, acostándome en el día con más de 10 y 15 hombres. No con todos usaba preservativo. Allí no la adquirí. El escenario no nos domina a nosotros. Nosotros dominamos al escenario, nos dominamos el público y tenemos el control absolutamente de todo. Gracias, Padre, por esta oportunidad, porque nos acompañas, porque nos proteges, porque nos iluminas. Gracias, Padre, porque todo lo que te pedimos ya hecho está. Amén. Respire, tome control y ya.